8.14 Saludos, muy buenas tardes. Ha comenzado ya en el pabellón quinto centenario el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa Korak de baloncesto. De inmediato tendremos ya esas imágenes cuando el encuentro, como decimos, ha comenzado hace apenas medio minuto. Este partido de vuelta en el cual el Cáceres debe remontar, misión difícil pero no imposible, una diferencia adversa de 23 puntos. Las primeras imágenes ya nos llegan, nos van a llegar de inmediato y en ellas observaremos al equipo verdinegro con su indumentaria habitual y al Alba de Berlín totalmente de amarillo. Como decimos, la diferencia en este momento es de 23 puntos a favor del conjunto berlinés y ella debe remontar el Cáceres y quiere estar en la final de la Copa Korak en la edición 94-95. Aún no ha habido ningún punto para ninguno de los dos equipos. El balón está en posesión del Alba de Berlín jugando por el momento con el base Sasa Obradovich sobre el cual se encuentra el cacereño Enrique Fernández realizando el marcaje. Atención sobre todo a tres hombres por parte del conjunto alemán cuando ha caído la primera falta personal para el equipo cacereño, concretamente para Enrique Fernández. La noticia de momento en estos instantes iniciales es la no presencia de Jordi Soler en el 5 inicial cacereño, en el que figuran Raymond Brown, Rod Sellers, Enrique Fernández, Miguel Ángel Reyes y David Bravender en la posición, como decimos, de base. Ya conocen que para esta competición no puede figurar la reciente adquisición del conjunto verdinegro, el ruso Bazarevich, al no poder inscribirse en la misma. Tenemos algunos problemas con la señal que rogamos disculpen en estos inicios de encuentro, cuando el 0-0 todavía se registra en el marcador electrónico del pabellón quinto centenario. Raymond Brown precisamente intentaba ahora desnivelarlo y los nervios juegan en contra del conjunto de Manolo Flores en estos minutos iniciales. Unos nervios que se reflejan en esta nueva falta personal, en este caso la primera para David Bravender, cometida sobre el gigantón del conjunto alemán, Gunther Benke. Atención a ese hombre en el interior de la zona. El ambiente en el pabellón quinto centenario es el de las grandes ocasiones, como pueden contemplar en estas imágenes, un lleno absoluto con 5.500 espectadores que abarrotan completamente la instalación universitaria cacereña. El equipo alemán que en este momento traduce una canasta por mediación de su jugador número 7, Ali Begovic, el esloveno que figura entre los máximos anotadores de este equipo. Recordemos que en el partido de ida Ali Begovic se marchó hasta los 24 puntos, quedando con 23 su compañero Obradovich y también en 24 Rodel. Sasa Obradovich, sin embargo, es el gran peligro, como decimos, de este equipo. Ese triángulo que conforma con Rodel y Ali Begovic es el que suma la totalidad de los puntos prácticamente para el Alba Berlínez. El Cáceres en la penetración de David Bravender y ahora la falta personal que le cae al conjunto alemán. En el haber del Cáceres figuran dos grandes remontadas, recuérdelo en el transcurso de esta edición de la Copa Corag. La falta personal ha sido para Oculalla, un pivot de 2'04 que también sorprende por su inclusión en el 5 inicial. Raymond Brown en el exterior buscando la dirección de David Bravender. Recordemos cuenta ya con una falta personal en su haber. Miguel Ángel Reyes con Raymond Brown. Las opciones de momento en el juego interior del Cáceres son pocas cuando Brown traduce con dos puntos para los hombres de Manolo Flores. Esa es la repetición con el enfado de Rod Seles por la entrada de Oculalla. Sasa Obradovich con David Bravender. En el corte Raymond Brown ligeramente fuera de su zona para intentar tapar a Ali Begovic. Un hombre que parte en la posición de pivot pero que sale al exterior con mucha fuerza. Sasa Obradovich con David Bravender. Continúa el partido con esa presión por parte del conjunto cacereño. Sin embargo ahora la recuperación a cargo de Oculalla y de nuevo Obradovich en el movimiento. Observarán que el conjunto alemán es un equipo físicamente muy bien plantado. Ningún jugador baja del 1'95. Básicamente tiene 5 jugadores que son los que mueven bien el juego ofensivo y hasta 8. Entran en las alineaciones habitualmente. Dos extranjeros muy buenos. Ese es el marcador 2 a 4 a falta de 4 minutos para el final de esta primera parte. Como decimos los nervios en el conjunto cacereño están bellando en estos instantes iniciales. Y la marca nítida de Enrique Fernández sobre Obradovich como dato defensivo más destacado en esa defensa al hombre de momento. Con ayudas que ha puesto en marcha Manolo Flores. El conjunto alemán cuenta con un carácter, el típico de los conjuntos teutones. Pero sobre todo el que marca su entrenador, el serbio Svetislav Pesic. El técnico que llevó a Alemania nada menos que al milagro de proclamarse campeona continental. Está intentando que su equipo llegue hasta la final de esta nueva competición europea. Cuando es Alivegovic quien recibe asistencia junto al banquillo visitante. Después de un ligero roce que ha habido en esa jugada anterior. Manolo Flores con la preocupación en estos instantes iniciales con su equipo por debajo en el marcador. Ha pedido sobre todo paciencia y motivación a sus jugadores. Cuando le cae a Enrique Fernández una nueva falta personal. Es la segunda para el escolta cacereño, ahí la acción. Sobre Obradovich que le ha costado esa personal. El balón lo recupera sin embargo el Cáceres y sacará de línea de fondo Miguel Ángel Reyes. Cuando ya se va a producir en el conjunto local el primer cambio. Manolo Flores sienta en el banquillo a La Limón a David Bravender y a Enrique Fernández. Y pone sobre la cancha, atención porque significa su reaparición, a Jordi Soler. Soler quien intenta con Brown en ese lanzamiento ligeramente precipitado del norteamericano. Se les no pudo con el rebote y Obradovich reconstruye la transición para el Alba Berlines. Un Jordi Soler que llevaba lesionado desde el pasado 1 de febrero. Recordemos en el encuentro de Ida frente al Ili de Trieste resultaba lesionado. Un encontronazo con el italiano Máximo Gattoni. Observen como en su codo derecho lleva ese ligero vendaje. Para eso también es novedad, ha entrado por Enrique Fernández. Y vamos a ver cómo resultan estos cambios en el cuadro de Manolo Flores. La falta personal le ha caído al número 9, alemán, a Theoman, que no figuraba precisamente en el 5 inicial. Pero que ha sustituido en el mismo a Obradovich. La canasta para el Cáceres, Soler que trata de animar a sus compañeros. Y el conjunto berlines, como es lógico, intentando imponer un ritmo lento al partido. En el lanzamiento de 3 hubo el fallo por parte de Rodel, pero posteriormente machacó. Su compañero Ali Begovic, como decimos, se mueve bien en la zona de poste, pero también en el lanzamiento exterior. Dos puntos arriba el conjunto berlinés, a falta todavía de 14 minutos para el descanso. Y se intentan forzar las personales, como en este caso le ha caído a Ali Begovic. Es importante que los hombres más destacados del equipo alemán, aunque sea la primera personal, se vayan cargando en este aspecto. Raymond Brown intentando con ese movimiento sacar de la zona a Ali Begovic, pero el equipo alemán, que defiende también zonalmente, de momento, no se está viendo sorprendido por esos intentos de romper la estructura zonal a calvo del equipo de Flores. El entrenador cacereño realizaba precisamente una indicación a Raymond Brown, que ha jugado con Miguel Ángel Reyes en el tiro de 3. Traduce Miguel Ángel Reyes cuando ha habido, creemos, falta personal en ataque para Raymond Brown. Vamos a ver si Reyes, que hasta el momento, hasta el partido presente, ha contabilizado 116 puntos en la presente edición de la Copa Corag, tiene un día más acertado que en el encuentro de ida, donde solo consiguió 9 puntos. Recordemos que hace una semana en Alemania, el Alba ganaba 93 a 70, 23 puntos de diferencia y, por el momento, la igualdad en el marcador del pabellón quinto centenario. Rossell es en la recuperación para Jordi Soler, la entrada jugando con Paraíso, la falta personal que cayó, pero no así, la canasta. Ha sido para el jugador número 6 de los alemanes, Machowski. Un hombre que también ha entrado de refresco en los últimos instantes. La entrada de Machowski, sin embargo, junto con la de Freyer, suele reducir el nivel de juego del equipo visitante, sobre todo en esas rotaciones a las que se ve obligado en los últimos minutos de partido. Hay lanzamientos para Paraíso, un hombre importante en el Cáceres, sobre todo después de reaparecer tras una lesión que le ha mantenido fuera del equipo durante bastante tiempo. Con su 2-0-3, Paraíso es un hombre también importante dentro del esquema cacereño. Por el momento vemos al público del pabellón quinto centenario un poco frío, ante estos minutos iniciales en los cuales el Cáceres trata de aplacar ese ánimo, esa presión con la que salió y que le varió distintas personales, tanto para Brabender como para Enrique Fernández. Tradujo Paraíso y en el segundo de los lanzamientos, también. El 9-6 en el marcador a 13 minutos para el descanso, ya está el Cáceres por delante, todavía son 20 puntos la diferencia que separa ambos equipos. Vemos cómo momentáneamente el Cáceres ha cambiado a zonal su defensa, intenta frenar así las entradas de Obradovis, ahí se ha conseguido con la ayuda de Miguel Ángel Reyes con Jordi Soler, y la recuperación de ese balón es fundamental. Paraíso, con Soler, la falta le va a caer al jugador número 10, a Obradovis. Como decíamos, muy interesante el duelo entre ambos jugadores. Vamos a ver lo que depara, ha sido la primera falta personal de Obradovis. Y de ese enfrentamiento puede salir no solo el ritmo del partido, sino también la posible superioridad cacereña. El Cáceres que se enfrenta no solo a la difícil misión de recuperar esos 23 puntos de diferencia, sino también ante lo que parece una utopía, que un equipo español modesto llegue hasta las finales de la Copa Cora. Raymond Brown con 4 puntos es de momento el máximo anotador del conjunto cacereño. Solo los tres equipos que han ganado la Liga en España, es decir, Juventud, Barcelona y Real Madrid, hasta ahora han conseguido ganar la Copa Cora. Sin embargo, ha estado vedada a conjuntos como el Taurés, el CAI de Zaragoza o el Fórum Filatélico, que llegaron, eso sí, hasta las semifinales, como el Cáceres. Ali Begovic con su triple se ha puesto en 7 puntos, máximo anotador de encuentro hasta este momento, y las peñas cacereñas que parece que quieren levantarse de ese letargo para subir la ilusión de su equipo. Rod Seller es en el fallo, Ali Begovic que recupera, y el Cáceres que no logra imponerse de momento ni en el tiro exterior, ni en el juego bajo tableros. Ali Begovic lo intentaba ahora en una postura casi inverosímil, en la recuperación Raymond Brown, a quien notamos en un tono físico bastante mermado con respecto a otras actuaciones, tanto en Liga como en la propia Copa Cora. Aquel lanzamiento de tres para Jordi Soler, ahí fue empujado Raymond Brown, que sin embargo no reclamó la falta, y en la recuperación Rodel, uno de los nacionales, que entra para apoyar la labor de Obradobis cuando este está muy marcado. La falta personal ha sido para Paraíso. Y el tiempo muerto, que llega para intentar canalizar un poco más ese ímpetu inicial del Cáceres, que está a dos puntos arriba. Hablábamos de Raymond Brown y de su aportación, pese a todo, ha sido el jugador que ha anotado más puntos en lo que llevamos de Korak, 246 hasta este partido. Y ahí tienen las anotaciones de encuentro con Ali Begovic por delante, con nueve puntos. Y una nueva falta personal. Veremos que para Paraíso. Puede ser la segunda, hace tan solo unos instantes, le caía la primera. Efectivamente, Paraíso ha sido quien ha realizado esa acción para intentar frenar a Ali Begovic, que dispone de un lanzamiento. Está con nueve puntos en la cabeza de los máximos encestadores de este partido. Ha fallado el primero. De traducir el segundo, le llevaría a la decena de puntos. 24 en el partido de ida en total. Traduce esos 10 puntos y veíamos otra estadística preocupante. Son tres rebotes. Nos habla de la doble faceta de este jugador. Sigue el Cáceres por delante, un punto arriba. Cuando vamos a llegar al ecuador de esta primera parte, Miguel Ángel Reyes intenta el triple. Lo traduce. Y de momento, el jugador cacereño con dos triples es en esta faceta el jugador más destacado del partido. Obradovich con Soler en frente. Cruzó bien la zona Obradovich. Ahora tapado por Miguel Ángel Reyes. La ayuda cacereña ha funcionado en esta jugada. Hay que tapar la entrada de ese hombre que conseguía canasta y creemos que le va a caer también la falta personal a Miguel Ángel Reyes. Teoman Ozturk ha sido el jugador que ha anotado en esta acción. Un hombre que le ha ido robando progresivamente protagonismo al gigantesco 20. Sus 2'08 le sitúan en una madurez como jugador que en sus cercanías a la selección nacional alemana. Tradujo el tiro libre y resulta curioso hasta ahora las anotaciones para el cuadro alemán que lleva 13 puntos se centran en dos jugadores. Alivegovich con los 10 mencionados y Teoman que con ese tiro libre se ha puesto en tres. Rod Sellers desde la línea de personales recuperaron los alemanes y de nuevo Obradovich marcando el ritmo del conjunto visitante. No está muy fino el cuadro cacereño en la labor reboteadora aunque finalmente Soler se llevó ese balón que en la transición para Brown significan dos nuevos puntos para el norteamericano. Un Brown que se quedó en una raquítica cifra de 9 su anotación más baja en partido de Copa Corax de esta temporada en el encuentro de ida de hace una semana en Berlín. Con tres puntos por delante se mantienen las diferencias y fluctúan en torno a esta puntuación tres arriba, iguales el Cáceres al menos va por delante y hay un fallo de Alivegovich ni siquiera tocó canasta cuando los árbitros en una decisión bastante poca afortunada dan el balón para el Alba de Berlín. Estaba fuera incluso hubo un desplazamiento sobre el propio Paraíso argumentaba ahí Machowski que tocó el jugador cacereño y finalmente los árbitros recordemos el finlandés Jungebrand y el francés Dorison le dan el balón al Alba. Alivegovich en el lanzamiento de tres para traducir igualdad en el marcador en el ecuador de esta primera mitad y en triples de momento el Alba se pone por delante un 33% de efectividad frente al 28 del equipo de Manolo Flores Jordi Soler buscando en la entrada el único recurso ahora vemos falta de idea al equipo del Cáceres y ahora Paraíso en una clara falta de impotencia sobre Rodel se sitúa en la tercera personal en su propia cuenta La estadística de faltas personales nos da una clara ventaja negativa por supuesto para el Cáceres 10 frente a 5 justo la mitad de los alemanes Ahí hubo punto y posterior posesión para el conjunto de Pesic que recordemos en cuartos eliminó nada menos que al líder de la liga italiana al Filodoro de Bologna 4 puntos de ventaja obtuvieron los alemanes en el encuentro de ida y empataron en Alemania en el de vuelta El público cacereño muy condicionado sin duda por el marcador no observa que su equipo encuentre la vía para romper ese muro berlinés aunque ahora Raymond Brown debajo de aro ha hecho todo absolutamente fácil Los alemanes de forma muy inteligente ahí bajo tableros intentan no cargarse con personales mientras mantienen en el juego de ataque esas rotaciones que mencionábamos observen como todos los jugadores salen y penetran buscando opciones de juego ahora no ha funcionado el triángulo mágico de los alemanes con Rodel Alibegovic y Obradovich se buscan estos jugadores en la cancha la entrada racial ahora de paraíso no hubo recuperación Sidi Obradovich quien se va por línea de banda juega y Alibegovic se lo tiene fácil para encestar sin embargo Rod Sellers hace con ese rebote la transición cacereña subiendo el balón Rod Sellers no es el hombre más indicado para hacerlo ahora con paraíso que se ve obligado a sacar Soler reclama al igual que Manolo Flores en el inferior de la pantalla mayor tranquilidad esa es la estadística de rebote sin duda superiores los alemanes 15 frente a 7 de los cacereños Obradovich frente a Soler hizo el 1 contra 1 y evidentemente ahí hubo pasos clarísimos intentó forzar Obradovich en la personal de su oponente y lo que consiguió fue una pérdida de balón y los pasos ahora son los alemanes que figuran por delante a 7.25 del final dos puntos arriba 18.20 para los de Pesic Raymond Brown tiene problemas para romper esa barrera de los dobles pibos Miguel Ángel Reyes sacando para Brown trata de buscar el exterior con Iñaki Rodríguez que ha entrado en cancha falló el lanzamiento de dos el rebote lo recoge Enric Rodel un hombre de 2-0-0 que ayuda en esas tareas a los jugadores más fuertes de debajo de los tableros Recordemos que el único equipo español que se ha encontrado hasta el momento en su camino europeo dentro de esta edición de Copa Korak el Alba de Berlín fue el Estudiantes madrileño En la cancha del Estudiantes venció el conjunto español por dos puntos de diferencia 65-63 pero en Berlín Cantó sin duda otra sirena 107-80 para los alemanes 17 puntos de ventaja en la última jornada de la liguilla de octavos que le valieron la segunda plaza dentro del grupo B con 9 puntos cuando vemos repetida la entrada de la Raymond Brown con la falta personal en la que ha ido a Machowski es la segunda Brown Brown figura ahí con esos 8 puntos y con 2 rebotes de momento como máximo anotador para los cacereños traduciendo el primer tiro libre y también el segundo 10 puntos para Raymond Brown 6 para Miguel Ángel Reyes ambos obtenidos en la traducción de dos tiros libres y dos puntos para Paraíso también desde la línea de personales cuando Brown se sienta en el conjunto alemán también hay novedades vuelve el gigantón Gunther Benke con sus 2-21 buscando intimidad a Rothschild 20-21 uno arriba para el Alba Bernines como ven pese a la altura de todos los jugadores hay una gran capacidad en la mayoría de ellos y ha sido el caso de Freyer para mover el balón con su altura algo poco habitual en los equipos alemanes en apenas tres minutos y medio seis puntos de diferencia para el Alba de Berlín hemos pasado de unos instantes en los que el Cáceres se puso por delante a estos otros en los que cunde el nerviosismo y los alemanes han tomado ventaja en el marcador se reclamaba ahora ese lanzamiento de Rothschild sin embargo no se ha traducido en puntuación para el Cáceres de nuevo el Alba de Berlín marcando el ritmo que le interesa debería ser mucho mayor ese ritmo de encuentro para el Cáceres lógicamente para poder reducir esa diferencia global que mantienen los amarillos Manolo Flores ha dicho sin embargo que cinco o seis minutos de inspiración pueden suponer 20 puntos aunque visto como está el juego del Cáceres en este partido vemos muy difícil que esos cinco o seis minutos se vayan a producir Obradovis fallando ahora en un lanzamiento relativamente fácil Gunther Benke recuperando bajo el tablero con Miguel Ángel Reyes y Enrique Fernández tratando de obtener el balón para el Cáceres precisamente en estos momentos la iniciativa la está llevando el conjunto alemán y es el Cáceres el que más nervios está pasando justo lo contrario de lo que Manolo Flores estaba preconizando mucha calma en ataque y es al revés es el Cáceres el que está perdiendo algunos balones en ataque el intento de pillar al contragolpe a los berlineses de momento no ha dado frutos ni en la rapidez de la ejecución ni en la precisión de los pases hasta el momento erróneos 20-23 apenas a cinco minutos para llegar al descanso el marcador es lógicamente desalentador pero sobre todo lo es el juego del Cáceres en este partido en ningún momento resolutivo frente a ese carácter de goteo permanente de los alemanes Gunther Benke le hizo falta personal ahora a Rothschellers es la primera falta personal de este jugador como decíamos de 2'21 un hombre ya en el declive de su carrera con 33 años Soler Rodríguez y Fernández ahora el movimiento para el tiro de Reyes estaba dentro de la línea de tres puntos por lo tanto son dos los que suman su cuenta para situarse en 8 sigue arriba por un punto del conjunto berlinés todavía faltan cuatro minutos y medio para llegar a ese descanso en el que mucho van a tener que cambiar las órdenes de Flores y la actitud de sus jugadores no ha habido personal en ataque de Obradovich segunda como decimos va a tener que cambiar mucho la actitud de los jugadores y el rendimiento aunque los vemos bastante cansados una temporada muy apretada el intento de asalto a la fase final de la Copa del Rey que no dio resultado una agotadora también Liga ACB Paraíso por ejemplo se ha quedado solamente con dos son los tres únicos encestadores por el momento del conjunto cacereño hay jugadores en cancha que destacan sobre todo por su labor preeminentemente destructiva como es el caso de Iñaki Rodríguez y en algunos aspectos también de Enrique Fernández aunque este hombre destaca fuera de la línea de 6'25 con sus lanzamientos triples Iñaki Rodríguez ahora en una reacción de raza entrando por medio de la zona alemana ha conseguido dos puntos que son sus dos primeros en este partido Freyer uno de los hombres poco habituales en anotaciones hizo solo siete puntos en el encuentro de ida se ha puesto ya con cuatro después de esa canasta y vemos como el desánimo está cundiendo en las filas cacereñas y en la propia afición el jugador que ordinalmente debía ser el número 6 y que hoy está lógicamente desanimado no le ha gustado a Pesic la decisión arbitral que concede el balón al Cáceres y de momento la falta personal suponemos también en ataque para Okulaya el jugador de color que comparte con Benke y con Obtur los minutos como 5 aunque su juventud le sitúa como el quinto pivot del equipo Rodríguez bajo tablero no es una posición lógica para este jugador nos habla un poco esa jugada es el fiel reflejo del desorden que está existiendo en el Cáceres cuando ha habido una fricción entre Gunter Benke y el propio Rodríguez que se ha molestado verbalmente con el dedo índice por parte de uno de los polenciados le ha caído la personal a Rodríguez casi paralelamente a la consecución de sus dos primeros puntos muy frío muy frío el Cáceres en estos minutos parece que ha perdido un poco la concentración salió bien al inicio del partido sin prisas pero sin pausas pero poco a poco parece que el hecho de no ir cogiendo ventaja de que el marcador fuese tan igualado parece que ha mermado un poco la potencialidad del conjunto cacereño estamos asistiendo sin duda al peor partido del Cáceres en competición europea este año y únicamente detalles individuales como esa entrada de Iñaki Rodríguez siempre de forma racial como comentábamos en la anterior pueden igualar el marcador que es como se encuentra en este momento a dos y medio para el final cuando cada ataque de los alemanes supone prácticamente una personal para el Cáceres 11 personales lleva ya el Cáceres en esta primera parte y a Libegovic intentando engordar esa estadística particular que le mantiene en el primer puesto de la lista de anotadores de este partido este era el hombre sin duda más temido por Manolo Flores antes de comenzar la eliminatoria por esa polivalencia que comentábamos la capacidad que tiene para jugar dentro para salir fuera para penetrar es un típico jugador de la escuela balcánica y que se mueve bien incluso en el lanzamiento de tres puntos como hemos podido comprobar también en el partido ahí sin embargo ha fallado en ese tiro que recupera Miguel Ángel Reyes Jordi Soler ha buscado el tiro de tres la personal creo que ha sido bastante clara sin embargo no lo han pitado ninguno de los dos colegiados y ahora sí ahora les parece más evidente la de Iñaki Rodríguez cuando el anterior Jordi Soler se disponía a lanzar de tres y vemos que por detrás hubo algo más que un robo de balón y el público muy enfadado con los colegiados que en los últimos segundos han tenido dos decisiones creemos que completamente desacertadas en la primera después del segundo tiro libre de Alive Gobis que falló un jugador alemán palmeó el balón hacia atrás fue hasta su propio campo y los árbitros no dieron campo atrás y ahora esa personal cuando Jordi Soler se disponía a tirar desde fuera de la línea en 6'25 que tampoco ha pitado los colegiados Ingo Freyer no ha estado muy feliz en el lanzamiento de tiros libres el Cáceres se muestra incapaz de recuperar un balón muy obsesionado por frenar esas entradas ahora Raymond Brown si pudo detener a Ingo Freyer que trataba de recuperar el rebote Jordi Soler buscando imprimir un ritmo a su equipo la canasta de dos siempre son acciones individuales y muy aisladas a 1'50 para el final el Cáceres vuelve a ponerse por delante un punto de diferencia 28 a 27 Rodel un escolta de 2'0 que se ha puesto ya con 5 puntos en el partido de ida hizo 24 quizá sorprendiendo a su propio entrenador no es fácil que llegue a los 20 puntos ese jugador Enrique Fernández para Raymond Brown busca el tiro de dos en el que no suele fallar habitualmente aunque parecía que la suspensión se le quedaba ahora ligeramente corta 30 a 29 vuelve el Cáceres por delante y queda un minuto para el descanso el tiempo atrás para intentar un milagro que cada vez parece más lejano La jugada estaba anulada por la falta de Raymond Brown es la segunda del jugador americano en el intento de frenar a Ali Begovic en esa entrada en el registro de faltas el Cáceres figura por delante quizá sea uno de los pocos aspectos repetimos negativo en los cuales el Cáceres se muestra superior en este partido Ali Begovic hasta el momento ha traducido la mitad de los lanzamientos libres que ha intentado y se entró el primero y también tradujo el segundo este jugador balcánico que es se puede comparar con otros hombres que ya han jugado que juegan actualmente en la liga CB como es el caso de Vilalovic que el año pasado estuvo en el Breogán o del montenegrino Radunovic que ahora está en el Taurés después de figurar en el Koren Orense y en el Peñas de Huesca este hombre es internacional por su país tiene 27 años de forma de esa pareja terrible con Obradovic 26 segundos para el final el conjunto berlinés está un punto por delante y ni siquiera se va a conseguir ese aspecto psicológico de llegar al descanso con ventaja difícil poner remedio a esta situación en la que el Cáceres figura por debajo 23 puntos en la ida y también ahora aunque bastante menos en la vuelta Jordi Soler faltan 15 segundos para el final están 3 por delante los alemanes se va a buscar una jugada ensayada Flores le pide tranquilidad que se vaya acercando a la zona de peligro y buscando alguna solución de momento individual con los dos puntos que no se ha conseguido el palmeo de Iñaki Rodríguez quedan 2 segundos Rodríguez muy solo la bocina que suena y se llega ya al descanso de este partido con esa última acción que ha supuesto un enfrentamiento también personal entre Seller y Oculalla se llega al descanso final de la primera parte ahí tienen el marcador Cáceres 30 Alba de Berlín 33 ha conseguido 15 rebotes por 23 del conjunto alemán cuando comienza ya la segunda parte datos significativos que nos hablan también por ejemplo en el lanzamiento de 2 de que el Cáceres se ha quedado solo en un 45% de efectividad ha traducido 10 de 22 intentos frente a 10 de 20 que tampoco está demasiado bien por parte del conjunto berlinés solo hay un aspecto de los lanzamientos libres en el que es superior el Cáceres y con cierta lógica porque ha tirado 4 y ha metido otros 4 tiene por lo tanto un 100% de efectividad frente al 53% alemán en 7 de 13 en tiros de campo por lo tanto la estadística es muy similar 40% para el Cáceres 41% para el Alba de Berlín sin embargo en rebote ya lo vieron 23% frente a 15 juega el Cáceres con Jordi Soler siempre en frente a Obradovic la pelea de Seller con Alibigovic el tiro de 3 para Enrique Fernández que entra y los puntos para el Cáceres y de nuevo el Alba de Berlín intentando congelar el ritmo de partido son los 3 primeros puntos de Enrique Fernández conseguidos además de una atacada en ese tiro libre en la pelea Henry Rodel fue mejor que Seller que se está viendo sorprendido en su mejor terreno bajo aros vale la canasta de Reyes a Valido y la personal le va a caer al gigante Teutón a Benke jugador número 14 al que han tenido en imagen hace un instante es la segunda personal de este veterano 33 años y el lanzamiento para Miguel Ángel traducido son 11 los puntos en la cuenta particular el Cáceres se acerca a uno de diferencia 36-37 en el marcador de momento no se vive una de esas grandes remontadas como las que ha protagonizado el cuadro de Flores incluso ahora se ofrece un triple por parte de los berlineses para desesperación de Manolo Flores Rodel que sigue engordando también la estadística solo hizo 5 puntos en la primera parte pero en esta segunda está afinando su lanzamiento Ross Seller completamente solo bajo tableros peleando con Galibegovic y Benke ahora sí un Seller que se quedó en blanco en la primera parte curiosamente estos han sido sus dos primeros puntos del partido Alibegovic como siempre propagando la falta personal del número 6 cacereño esa es repetida la acción cortando la entrada por el fondo de Alibegovic el equipo de Berlín que se está mostrando con algunos recursos al margen de ese triángulo que ya anunciábamos ahora recuperación de balón a cargo de Seller jugando Jordi Soler con Enrique Fernández centrando la salida hacia Miguel Ángel Reyes buscando el tiro de 3 de Jordi Soler que tocan el aro se sale y el rebote para Rodel que inicia un nuevo contraataque buscan a Rodel buscan a Rodel Luis que se nos va 5 puntos tampoco son muchos no son muchos lo que pasa que ahora puede descargar un poco en la segunda parte puesto que la primera ha pasado bastante anónimamente y como hemos visto estaba bastante solitario en la pista con lo cual puede que sea un fallo de marcaje del Cáceres o que este jugador ahora esté mucho más liberado de lo que estaba en la primera parte y eso puede suponer un peligro añadido al que ya de por sí supone Alibegovic en el partido de ida se registró la notable baja de Jordi Soler una baja muy lamentada por el propio Manolo Flores ahora sí ahora Enrique Fernández también en solitario los berlineses la verdad que tampoco se aplican mucho en tamponar esos lanzamientos exteriores 4 de 10 en el tiro para el Cáceres lo cual le da una mayor efectividad sobre los 4 en torno a 13 de los alemanes ahora fue Benke quien ratificó la entrada de Alibegovic ante la escasa resistencia ofrecida por los hombres interiores del Cáceres se ha convertido en estos primeros minutos de la segunda parte el partido en un correcalle parece que hay una ligera distensión a la hora de los marcajes y que se está favoreciendo las anotaciones continuas ahora sí con esa de Raymond Brown que han sido dos nuevos puntos el robo de balón de Soler sobre Obradovic vaya tapón que le ponía ahí Obradovic a Jordi Soler vamos a ver cómo ha culminado esta jugada de momento con el jugador cacereño por los suelos ahí lo tienen repetido el balón de nuevo en poder de Raymond Brown hablábamos de esas grandes remontadas del Cáceres en esta competición en la presente edición le levantó 19 puntos al Japo el Galil Elion y 11 al Ili de Trieste cuando ha habido canasta de Seller y canasta también subsiguiente de Oculalla con falta personal incluida para el Cáceres esa es la entrada de Oculalla la falta de Miguel Ángel Reyes los dos puntos que suben al casillero de los alemanes y la falta lógicamente al del jugador cacereño que se pone con tres y que va a ser lógicamente sustituido Oculalla que ha destacado con esos ocho rebotes hasta el momento y que mete el tiro libre ha entrado de nuevo en cancha Iñaki Rodríguez Soler Fernández Rodríguez Sellers y Brown conforman el quinteto del Cáceres en esta segunda mitad en estos instantes después de la marcha de Miguel Ángel Reyes anotamos una falta para Enric Rodel Amagó Enrique Fernández el lanzamiento y Rodel ya no pudo rectificar su trayectoria en el aire El ambiente es palpablemente distinto a esas grandes remontadas a las que hacíamos referencia con anterioridad y que le dieron a este pabellón un quinto centenario ese aire de terror escénico que diría Jorge Valdano trasladado del fútbol al baloncesto y donde caían todos los rivales recordemos que aquí han caído el Estefanel de Milán entre otros yo creo que el conjunto alemán se ha traído muy bien aprendido a la elección ten en cuenta que van ganando por un global total de 28 puntos y sin embargo fíjate la defensa que están realizando como están procurando siempre por la anticipación en la búsqueda de los balones y no están dando ninguno por perdido a la hora de defender y eso evidentemente come mucho la moral del equipo contrario en este caso desgraciadamente el Cáceres Enrique Fernández ha traducido los dos tiros libres de los que ha dispuesto cuando la ventaja continúa correspondiendo al cuadro alemán 46-48 estamos a 14 minutos y medio aproximadamente del final del partido y del final tal y como van las cosas del sueño europeo para el Cáceres Rossellers ahora machacando la canasta en un gesto de rabia sin duda después de cómo están yendo las cosas en este partido que yo creo que uno y otro equipo se están tomando ya con bastante tranquilidad Lástima de que este tipo de acciones como rabia con furia que son las que levantan el ánimo no se hayan producido en la primera parte que ha pasado como bastante desangelada por parte de los dos conjuntos sin duda alguna el conjunto alemán era el juego que le convenía y lo ha impuesto sobre la cancha y el Cáceres no se ha contagiado de esa rabia que también pedía Manolo Flores de que había que jugar en defensa con mucho corazón con mucho nervio y en ataque sabiendo muy bien lo que se hacía con la cabeza muy fría pero no le ha dado resultado ha sido un conjunto bastante mediocre el cacereño en esa primera parte así las cosas y con ese nuevo punto para Benke en esta segunda parte alternaremos el relato del partido que no ven como tiene mucha historia con la glosa de lo que ha sido la trayectoria europea del Cáceres para orgullo de todos los extremeños ha sido la primera vez que un equipo extremeño de cualquier modalidad deportiva ha llegado tan alto justo en una competición europea mira que jugada más extraña cuatro jugadores alemanes defendiendo dentro de la zona y tan solo un atacante del Cáceres tan extraño como ha sido ese modo de intentar recuperar el balón en defensa simplemente por el procedimiento de amontonamiento de jugadores se retira Oculalla al que Pesic da un descanso sigue Alivegovic sigue también Rodel en cancha Obradovic y ha vuelto Ingo Freyer para dar ese descanso a Oculalla El Cáceres debe sobreponerse en estos momentos porque parece completamente desarbolado no sé si es que ya la diferencia se la hace abismal para tan pocos minutos como quedan o es que evidentemente no tiene fuerza tú antes comentabas Urbano que esta temporada está siendo una verdadera paliza para los jugadores del Cáceres y a lo mejor las fuerzas no llegan más hasta aquí Unas fuerzas que por lo visto hoy va a haber que concentrar en el tramo final de una liga ACB en la cual el Cáceres tampoco las tiene todas consigo recordemos que está cuarto pero por la cola en la clasificación cuando ahí hay canasta de David Bravender superando a las torres alemanas decíamos que el Cáceres está cuarto por la cola en la liga ACB con 12 victorias y 17 derrotas tenía algo de moral el equipo de Flores después del triunfo del pasado domingo en el pabellón olímpico frente al Juventud pero hoy quizá este encuentro le devuelva la realidad mucha temporada y muchos partidos para un equipo humilde y modesto como es el Cáceres sí pero en cualquier caso una realidad que ha llevado al conjunto cacereño a disputar las semifinales de la Copa Cora todo un éxito y toda una verdadera hazaña que si no se supera que si queda aquí eliminado el Cáceres habrá que decirle de cualquier manera chapó habrá que recuperar esa teoría del gafe con la que abrimos esta transmisión según la cual ningún equipo modesto del ACB ha pasado prácticamente de los cuartos el Cáceres sí ha llegado aquí a las semifinales y como decíamos solo el Juventud en dos ocasiones una vez Barcelona y otra vez Real Madrid han sido capaces de conseguir este torneo que se instauró en memoria del que fuera alero yugoslavo Radivocz Korach 50-53 es el marcador de este partido como decíamos ya prácticamente desangelado a 12 y medio para el final el público del pabellón quinto centenario no es ya esa masa que ruge habitualmente en cada cita del Cáceres en su campo aunque ha respondido en cuanto a asistencia a 5.500 espectadores en la cancha universitaria David Bravender en su lanzamiento ahora el Cáceres jugando con dos bases en cancha Miguel Ángel Reyes que tampoco ha acertado mala fortuna en ese lanzamiento Bravender recupera lo intenta el solo y se ha ido y ha desafiado a Benke ha sido un verdadero desafío porque Bravender está ahí con su 1.82 y ven que pues le amenazaba con esa tremenda altura del torreón ahí tienen a los dos bases cacereños volvemos a recordar que no por ausencia de inscripción lógicamente no puede participar en esta competición el ruso Bazarevich una incorporación de lujo y que está resultando muy positiva para el Cáceres ahí hemos tenido ahora un fallo en el lanzamiento a cargo de Rodel la permisividad quizás es la nota dominante ya en ambas defensas en este tramo de encuentro de ahí que los ataques tengan muy poca electricidad se les buscaba otra vez el mate Miguel Ángel Reyes en el tiro de dos lo ha vuelto a fallar está lamentable ahora el cacereño en esa distancia relativamente corta la verdad es que no está teniendo tampoco demasiada suerte el equipo de Cáceres porque están tirando desde unas posiciones relativamente fáciles y sin embargo ni siquiera con esa cierta facilidad están obteniendo puntos yo creo que el conjunto cacereño está completamente descentrado en estos momentos y que ya se está procurando un poco la acción espectacular que levanta un poco el ánimo de los espectadores y procurar evidentemente por lo menos conseguir un triunfo aunque sea por un punto y no perder el ánimo de los suyos que es fundamental para un equipo como este que decíamos modesto humilde con muy poca historia todavía entre los mejores del baloncesto nacional y no digamos ya internacional ya que su escaso trayecto europeo se limita a esta misma temporada y ojo que enfrente tiene a todo un Alba Berlín con mucha experiencia con bastantes recursos como se está viendo hoy y que además figura segundo en la clasificación alemana un Alba de Berlín Luis que el pasado domingo ganaba líder al Bayer Leverkusen por 90-83 es decir estamos hablando de un equipo que figura en lo más alto de una competición que si bien no es la más renombrada a nivel continental como es la Bundesliga si tiene equipos muy potentes hay que recordar que Alemania es campeona de Europa de selecciones en este momento el Alba de Berlín que se las vio en la liguilla de octavos con el Porte francés con el Virex de Verona y con el Estudiantes posteriormente como dijimos ya en cuarto se deshizo del Filodoro de Bolonia se le han dado bien los equipos italianos Cáceres ahí se las ve y se las desea para realizar una recuperación como la de ahora de Raymond Brown jugando con Jordi Soler en el intento en el tiro de 3 Iñaki Rodríguez cuando ha habido falta personal a cargo de Machoski este hombre es un alero de 2 metros que apenas interviene en la rotación del equipo y que se dudaba incluso de que estuviera entre los 10 hombres inscritos entró el segundo recordemos que para esta competición ya hay un finalista antes de que se disputara este partido ya que ayer el Stefanel de Milán se imponía al Portez ya lo hizo ya lo hizo en la ida en el primer encuentro en tierras francesas y ayer volvía a repetir en la cancha italiana ahí parece que ha habido una falta se da sin embargo el tiro de 3 para Ingo Freier que se sitúa ya en 7 puntos la réplica de Bravender se han repartido un poco más Luis las anotaciones en el conjunto cacereño pero casi siempre por debajo de los 10 puntos solo Brown y Reyes están por encima ¿no? Evidentemente Brown parece que se ha estancado en esta segunda parte y por el contrario el resto de los jugadores se ha animado más a tirar o ha tenido un poquito más de fortuna dentro de un desacierto prácticamente generalizado en el 5 cacereño pero ya tenemos por ejemplo como Bravender también suma ya 6 puntos en Reyes subió hasta los 11 Fernández lleva 8 Seder se ha puesto con 6 en fin un poquito con cuentagotas van subiendo las estadísticas pero no son suficientes todavía ahí tienen el ritmo de las personales con 3 Reyes Rodríguez, Seles, Bravender y Paraíso por los cacereños Machowski, Okulaya y Obradovich la tercera personal del base alemán casi queda en anécdota como va el partido Iñaki y Rodríguez buscando soluciones personales ante la ausencia de compromisos colectivos en el Cáceres y esa diferencia ya revisada en los rebotes 9 más lleva al alba de Berlín 34 por 25 del Cáceres se marcha ahora David Bravender para anotar el Cáceres que inicia una muy tímida presión desde arriba pero que por lo menos está por delante en el marcador a 8 minutos y medio del final 57 a 56 arriba y Bravender que ha anotado los 8 puntos en la segunda parte personal ahora de Bravender que será la cuarta fuera de su cancha el Alba de Berlín en esta edición de la Copa Korak no ha pasado nunca de los 80 puntos y ahí tienen también la noticia con el número 7 ha entrado en cancha por parte cacereña Bernabé un chaval formado en el conjunto vinculado del Plasencia que ya debutó con muy buena nota en esta competición europea y que tiene un futuro apasionante por delante Bernabé que por cierto ya intervino 13 minutos en el partido de ida sumando 6 puntos y sobre todo el último minuto fue el que consiguió rebajar la diferencia desde los 30 puntos a los 23 finales la presencia de Bernabé junto a la de San Juan en otros compromisos recordemos que San Juan jugó en Holanda frente al Den Braven en el primer encuentro que significó el debut europeo del Cáceres estas dos presencias de jóvenes jugadores son la principal aportación del equipo vinculado del Plasencia que figura en la Liga Eva una liga en la que también se encuentra el Doncel La Serena y en la que por cierto el conjunto de Dorado Segura está realizando una magnífica campaña el partido como decía Luis es un auténtico a Garrecayes esa recuperación de Bernabé que le está poniendo chispas por lo menos a los cacereños la entrada de Iñaki Rodríguez y la falta personal y le ha caído a jugador alemán a Rodel el público ha jaleado esa acción de Bernabé que parece ha entrado en cancha 220 mientras el partido se ha quedado por debajo de 125 es que siguen gracias a esta transmisión que les ofrece el centro de televisión española en Extremadura han disfrutado como digo en todos esos encuentros televisados fueron los partidos frente al Den Braven encuentro de vuelta y también frente al Peristeri griego con este ya son tres los encuentros que les hemos ofrecido de la aventura europea del Cáceres Miguel Ángel Reyes jugando con Bernabé siguen los dos bases en cancha y el público pues que se ha dedicado ya no hay solo un solo base el público se dedica a jalear esas intervenciones de Bernabé y esas otras de corazón a cargo de hombres como Rodríguez que encestó ahora o Fernández ha quedado como único base Bernabé Rodríguez ayudando junto con Enrique Fernández y trabajando un poco más adentro Miguel Ángel Reyes y Raimond Brown y Raimond Brown si ya de por sí llegar hasta las semifinales de esta competición ha supuesto un hito histórico para el equipo extremeño pues ha habido pequeños hitos también muy significativos como fue la victoria por 86 a 93 en el campo del Stefanel de Milán o derrotar en Cáceres al propio equipo italiano en la jornada inaugural de la liguilla de octavos no lo olvidemos tampoco el partido acabó 70-67 para el Cáceres aquí de momento igualdad a 59 a 7 minutos para el final del partido Nunca ha ido el equipo cacereño en el marcador por delante salvo los minutos iniciales del encuentro posteriormente la igualdad ha dominado prácticamente todo el encuentro siempre con ventajas entre uno o tres puntos a favor de los alemanes y los de Cáceres que intentan por lo menos aunque sea por amor propio y por orgullo intentar ganar el encuentro hacerse con esa victoria final aunque me da la impresión de que el Alba tampoco regala nada fíjate los poquitos minutos que faltan para ese final de encuentro y no se rebaja esa tensión defensiva por parte del conjunto alemán El Alba que se mantiene en el promedio ya anunciado nunca por encima de los 80 puntos fuera de casa A lo mejor para ellos también es importante conseguir una victoria aquí de cara a esa final y hacer también el doblete como el Estefanel Sería importante sobre todo para el baloncesto alemán que como decimos tuvo hace dos años en la consecución de la Eurocopa de Naciones su éxito continental más significativo el poder hacerlo ahora a nivel de clubes 61-59 después de esa ganaza de Enrique Fernández y a ver si en estos últimos minutos el Cáceres no pierde Ripio y sigue contando con la ventaja en los guarismos dentro de las anécdotas que podemos ya significar aparte de esa tercera personal que le cae a Enrique Fernández hay que decir que Manolo Flores conoció lo que fue triunfar en la Copa Cora lo hizo curiosamente como segundo de Aito cuando estaba en el Barcelona dentro del cuerpo técnico entonces se impuso en doble partido al Limog aquello fue la temporada 86-87 sería la primera de aquellos verdaderos años mágicos que tuvo el equipo del Barcelona donde encadenó nada menos que cuatro títulos de la Liga CB Rodel ha superado ya la barrera de los 10 puntos que aún se queda muy por debajo de esos 24 del encuentro de ida yo estoy seguro Urbano que cuando acabe el partido la afición los más de 5.000 espectadores que se han dado cita en el pabellón quinto centenario de Cáceres van a tributar una sonora y larguísima ovación al conjunto cacereño porque la campaña que han hecho ha sido realmente extraordinaria ha sido como como ir poquito a poquito vamos a ver hasta donde llegamos hasta donde llegamos y ahí lo tienes el único equipo español en una semifinal de la Copa Cora pues sí sería totalmente injusto que el público cacereño no reaccionara de esa manera porque cuando las expectativas máximas estaban en introducirse en la Liga de octavos de final aquí que se nos ha presentado este equipo nada menos que en las semifinales de la Copa Cora algo impensable para el deporte extremeño en general y mucho más para un deporte popular y de masas como es el baloncesto se retira Reyes que con 13 puntos y 5 rebotes sobre todo en la segunda parte ha mejorado una actuación individual la tristeza en el rostro de Miguel Ángel y veíamos sentado en el banquillo a Bazarevich vestido de paisano lógicamente de calle veíamos antes a Soler hablando con Paraíso no ha estado muy muy acertado el base cacereño quizá no esté totalmente recuperado de esa lesión que le llegó además en el momento más inoportuno cuando mejor estaba en toda la temporada que era realmente una campaña sensacional por parte del base ya hemos hablado de esa lesión que se produjo Jordi Soler el pasado 1 de febrero en Italia frente a Máximo Gattoni el jugador de Lili de Trieste que por cierto tampoco es que saliera indemne del encontronazo porque se fue del pabellón con un diente menos ha habido curiosamente equipos con con poca historia continental o incluso desaparecidos como el caso de Loard de Ferrol o del Granoyers que han jugado en la Copa Cora y los gallegos nada menos que tres veces el equipo que sin duda ha tenido sus participaciones o que ha contado sus participaciones como auténtico trauma ha sido el Estudiantes cuatro veces ha quedado en cuartos de final y otras tantas en octavos este año la liguilla de octavos precisamente ha sido tercero dentro del propio grupo del Alba de Berlín 63-62 a cuatro y medio para el final del partido el Cáceres al menos sigue un punto por delante y el público ahora espoleando a los jugadores para ver si al final la victoria cae por parte del bando local y por lo menos poder cerrar con una victoria con un triunfo esta maravillosa experiencia en la Copa Cora pues ahora como manifestaba en la previa del encuentro Manolo Flores hay que centrarse en la recuperación física porque moralmente se ha llegado hasta donde se ha podido recuperación física de algunos jugadores todavía Jordi Soler no está al 100% Raymond Brown bastante por debajo de las jornadas gloriosas que ha dado a Seles también le vemos un poco bajo Paraíso no está totalmente recuperado tampoco es decir hay que buscar ese encuentro del tono físico que al menos permita llegar al final de la liga ACB con las garantías de la permanencia que ya va a ser suficiente tal y como está la cosa Una cosa se juega a favor del Cáceres y es que son varios los equipos empatados a victorias y a derrotas en la zona baja de la clasificación lo cual quiere decir que ganando partidos en casa y alguna que otra victoria fuera el Cáceres puede estar sin ningún tipo de problemas al final de la temporada Alcáceres además le quedan compromisos en casa frente a Huesca frente a Taurés por ejemplo debe recibir también a Murcia a Unicaja y fuera como visitante pues tiene que ir a Barcelona tiene que ir a la cancha del Festina Andorra del Baloncesto León también del Breogán en esta vuelta a la liga ACB del todos contra todos y Manolo Flores que no se sienta a pesar de que el resultado final de la eliminatoria está ya acantado Manolo sigue ahí al pie del cañón el técnico emeritense que sin duda es uno de los grandes artífices de la consolidación del Cáceres no ya entre los mejores del Baloncesto español sino de esa irrupción en Europa y un Manolo Flores que por cierto la pasada semana renovaba ya una temporada más por el Cáceres es importante que el técnico nacido en Mérida tenga ese respaldo para trabajar con cierta tranquilidad en los meses que vienen la segunda personal de Ali Begovic de Ali Begovic en el marcador poder conseguir entre los 10 y los 15 puntos que fuesen una una espoleta para el triunfo final lo cierto es que el Cáceres no ha tenido lo que podríamos llamar cambio de ritmo en este partido efectivamente tuvo un comienzo explosivo pero también precipitado con la generación de numerosas faltas con muchos errores en el lanzamiento y ahora con 4 puntos por delante a 3 minutos del final alcanza pues casi sin buscarlo esa máxima diferencia jugando de nuevo el Alba de Berlín intentando extender esas posesiones abriendo al máximo la localización de sus jugadores incluso algún lanzamiento desde fuera ahí entraba Benke muy superior a Paraíso y Braun ha movido muy bien el balón el conjunto alemán en este ataque Jordi Soler con Céleres se arrepintió Soler en el tiro de 3 moviendo Paraíso no quiere nadie tirar Raymond Brown en sexta de 2 ante la presencia de Alibigovic y de Benke ya muchos minutos Raymond Brown sin ver canasta 70-68 dos arriba para el Cáceres estamos en el final de la aventura europea de este equipo extremeño que ha tenido en vilo a toda la comunidad que ha sido el mejor embajador que podía tener Extremadura en Europa durante muchos meses el público ha entendido ese mensaje que lógicamente desde aquí no les ha llegado de nuestro compañero Luis Acosta pero que debían tener ya impresa en su mente de ir homenajeando a los jugadores y al equipo en este tramo final del partido como realizamos nosotros el Cáceres que ha llegado hasta estas semifinales impensable la hazaña del conjunto de Manolo Flores se pretendía como mucho esa presencia en los octavos de final en la liguilla conseguir así pues un renombre y unos ciertos ingresos también hay que decirlo por esa presencia europea pero llegar hasta aquí pues prácticamente nadie podía pensarlo de ahí que ese homenaje sea justo y tremendamente merecido y para nada esta última eliminatoria debe empañar esa trayectoria sorprendente y gratificante para todo el deporte extremeño y se lo pensó para eso sin repetir la experiencia volver a tirar de momento recuperó ahí el balón y metió los dos puntos se va a intentar presionar ya en toda la cancha queda apenas un minuto para el final el Cáceres está un punto por delante 72-71 ve el final de su trayectoria europea pero le queda la dignidad de un equipo humilde pero con orgullo que ha paseado el nombre de Cáceres y de Extremadura por todo el continente con una nota sobresaliente en este lingo Jordi Soler pide tranquilidad como es lógico porque de lo que se trata ya es de ganar el partido los alemanes mira con el ímpetu que siguen defendiendo se han marcado a un ritmo desde el principio y en el más puro estilo teutónico están consiguiendo acabar al mismo ritmo prácticamente es como una gotita permanentemente cayendo en este caso sobre el parqué del quinto centenario que ha vivido jornadas de gran gloria medio minuto para el final el Cáceres gana 72-71 y el público reacciona aplaudiendo a sus jugadores animando al Cáceres TV es que la aventura europea ha sido maravillosa en todos los sentidos se va a caer con honor con mucho orgullo y evidentemente el Cáceres ahora tiene también una buena baza en la liga es decir esta eliminación de la Copa Coraz le va a permitir concentrar todos los esfuerzos puesto que tampoco hay posibilidades ya de disfrutar la final de la Copa del Rey va a concentrar todos los esfuerzos en rematar esta buena temporada ahora saliéndose de los puestos bajos de la clasificación en la liga ACB y en cualquier caso la trayectoria del Cáceres en este año no nos cansaremos de repetirlo es extraordinaria se podría aplicar aquello de fue bueno mientras duró y además duró pero que mucho este año el partido está acabando el Cáceres está por debajo en el marcador 72-74 va a intentar cuando menos el equilibrio quedan 12 segundos para el final Televisión Española en Extremadura ha estado encantada de acompañarles en esta aventura europea Soler buscó el triple que no entró ha sido una pena porque el partido se le marcha al Cáceres que pierde por 72-74 este partido aquí se acabó la Copa Coraz para el conjunto cacereño ha sido como decimos un gusto y un honor estar con todos ustedes y con el Cáceres en esta aventura les dejamos ahora en la 2 después de la publicidad tendrán la película Sin Pistas muy buenas noches